Hola que tal amigos, bienvenidos a nuestro canal Aprende, donde cada video es una nueva aventura de conocimiento. En esta ocasión te voy a mostrar todo lo que necesitas saber de esta maravillosa aplicación. Por eso sin más preámbulos, empecemos. Bienvenidos a Aprende. Trits es una aplicación independiente lanzada por Instagram, diseñada específicamente para que los usuarios puedan comunicarse de manera más privada y cercana con sus mejores amigos. A diferencia de la aplicación principal de Instagram, Trits está enfocado en facilitar las conversaciones rápidas y la compartición de fotos, videos y estados con un círculo reducido de personas. A continuación te mostraré el procedimiento para que aprendas a hacerlo y conozcas completamente la aplicación de Trits. Muy bien, si ya tenemos instalada nuestra aplicación de Trits, por ejemplo la pueden encontrar en la Play Store, vamos a buscarla y abrirla. Miren que aquí está, yo la tengo previamente instalada. Vamos a iniciar con nuestro correo y con nuestra contraseña. Y una vez que ya la hayamos iniciado, como pueden observar, ya tenemos aquí nuestra aplicación como tal abierta aquí. Miren que aquí simplemente vamos a observar algunos usuarios que suben sus fotos, sus publicaciones. También vamos a observar que tenemos la opción de Buscar. Aquí podemos buscar cualquier persona, cualquier compañero o usuario que nosotros queremos buscar. Aquí podemos hacerlo y también podemos seguirlo. Por ejemplo, si queremos, le damos en el botón Seguir y miren que ya está saliendo la opción de Siguiendo. En este punto de la crucecita que se muestra en la parte de abajo, podemos publicar cualquier información de nosotros. Podemos colocar algún mensaje, por ejemplo esto. Podemos colocar una imagen desde la galería precisamente. La vamos a seleccionar y una vez que la seleccionemos la vamos a subir. Por ejemplo, podemos hacerlo de esta manera. Aquí podemos poner esto, por ejemplo, le damos en Listo. Si queremos publicar esto y ahora simplemente le damos en Publicar y listo. Ahí ya se va a publicar de forma efectiva. Ahí también tenemos las opciones de la actividad. Ahí vamos a observar las personas que nos están escribiendo. Escribiendo, por ejemplo, ahí podemos encontrar algunos estados de las personas. Podemos encontrar los seguimientos, respuestas, menciones, entre otras más. Y aquí en la parte de nuestro perfil vamos a encontrar todo lo relacionado con nuestro perfil de TREATS. Aquí podemos agregar una presentación, agregar una foto de perfil, crear el hilo, seguir cinco perfiles como tal, como mínimo. Y podemos también compartir nuestro perfil, ver las respuestas, los reports, entre otras más. Y aquí en la parte de arriba encontramos el símbolo de Instagram. Si le damos allí nos va a dirigir completamente a la aplicación de Instagram. Y obviamente como están conectadas entre sí, en Instagram también nos va a salir el símbolo de TREATS, que es este que se muestra aquí. Si le damos aquí nos va a dirigir completamente a nuestra aplicación de TREATS. Ahí está. Muy bien. En resumen, TREATS de Instagram es una herramienta poderosa para aquellos que buscan una comunicación más íntima y privada con sus amigos más cercanos. Con funciones como la mensajería directa rápida, el estado automático y una cámara optimizada, la aplicación te permite mantenerte conectado sin las distracciones de las redes sociales más amplias. Al aprovechar los tips mencionados que te mostré anteriormente, puedes personalizar tu experiencia y disfrutar de una comunicación más directa y fluida. No olvides darle un gran like a este video y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones y nos vemos próximamente en otro video. Adiós.